El jueves 28 de julio, el Papa Francisco dio inicio a las actividades de su segundo viaje apostólico en Polonia con una parada en el convento de las hermanas de la presentación. Y como lo ha hecho en otros países, agradeció su servicio a la sociedad. Posteriormente, el Papa se trasladó en helicóptero a Chestojova, en donde llegó al monasterio de Jasnagora, en donde hizo una oración en la capilla de la Virgen Negra, patrona de Polonia y quien se hizo famosa por el cariño que le expresó a San Juan Pablo II en su pontificado. El Papa Francisco le regaló una rosa de oro. En ese santuario, el obispo de Roma celebró la misa con motivo del 1050 aniversario del bautismo de Polonia. El sumo pontífice recordó la misión de Dios en la tierra en la figura de Cristo, como el pueblo escogido por Dios no supo recibirlo y como con sencillez demostró su divinidad, haciendo una reflexión sobre la humanidad en la actualidad. Ser atraídos por el poder, por la grandeza y por la visibilidad es algo trágicamente humano y es una gran tentación que busca infiltrarse por doquier. En cambio, donarse a los demás, cancelando distancias, viviendo en la pequeñez y colmando concretamente la cotidianidad, esto es exquisitamente divino. También recordó a los mártires del pueblo polaco y a San Juan Pablo II y Sor Faustina, además de alegrarse de la coincidencia de que el aniversario del bautismo de Polonia coincida con el año jubilar dedicado a la misericordia. Pensemos en tantos hijos e hijas de vuestro pueblo, en los mártires que han hecho resplandecer la fuerza inerme del Evangelio, en las personas sencillas y también extraordinarias que han sabido dar testimonio del amor del Señor en medio de grandes pruebas. En los anunciadores mansos y fuertes de la misericordia, como San Juan Pablo II y Santa Faustina. El papel de María también fue parte de su humilidad en donde recordó que de ella admiramos su pequeñez de amada de Dios, su cercanía y buen consejo como madre y su concreción ante los problemas. Más tarde, el Papa se trasladó en helicóptero al aeropuerto de Cracovia-Baliz, en donde participó en la ceremonia de acogida de los jóvenes en el Parque Jordán, siendo este su primer encuentro con los asistentes de esta 31 Jornada Mundial de la Juventud. En esta su tierra natal quisiera agradecer especialmente a San Juan Pablo II, que soñó e impulsó a este encuentro, que soñó e impulsó estos encuentros. El Papa dijo que en este jubileo quiere que haya una auténtica fiesta de misericordia y dijo que no hay nada más hermoso que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven la vida. Dichamos insieme esta palabra, misericordia. Digamos juntos esta palabra, misericordia. Una vez más. Una vez más para que el mundo sienta. Habló del dolor que le causa el conocer a jóvenes que se han jubilado a los 23 años, pues se han rendido y son esencialmente aburridos, así como los jóvenes que buscan el vértigo y terminan pagando caro por falsas ilusiones, quedando sin nada. Queridos amigos, les pregunto, ¿quieren para sus vidas ese vértigo alienante o quieren sentir esa fuerza que los haga sentirse vivos, plenos? ¿Vértigo alienante o fuerza de la gracia? ¿Vértigo alienante o fuerza de la gracia? Para ser plenos, para tener fuerza renovada, hay una respuesta. No es una cosa, no es un objeto, es una persona y está viva. Se llama Jesucristo. Posteriormente, el Papa se retiró para llegar a la Plaza del Arzobispado, en donde desde el balcón habló en español sobre el matrimonio, la familia y el perdón, pues se encontraban ahí un grupo numeroso de jóvenes recién casados, a quienes les recordó las tres palabras básicas. Hay jóvenes familias recién casados, muchos de ustedes están casados, otros están por casarse. Recuerden, estas tres palabras que ayudaron tanto a la vida matrimonial. Permiso, gracias, perdón. Permiso, gracias, perdón. Permiso, gracias, perdón. Permiso, gracias, perdón.